En los últimos meses estuvimos un poco cambiando, tratando de cambiar un poco la imagen, renovándonos, siempre buscando dar un buen servicio para todos los socios y clientes que se acercan a nuestra mutual. Así que bueno, a partir de esta decisión, un poco de llevar adelante estas refacciones y también hemos encarado una importante ampliación en lo que es todos los servicios que se brindan. Fundamentalmente en toda la parte que es de... Hemos anexado regalería, en la parte de farmacia estoy hablando, hemos anexado un importante stock en oferta en lo que es regalería, perfumería, cosmética, y bueno... Son rubros que son muy importantes, digamos, y que son un poco anexos a lo que es medicamentos, ¿no? Pero uno viene y ya puede hacer la compra completa, ¿no? También la idea es esa. Exacto, exacto. Es un poco tener un amplio stock, una amplia oferta de productos como para que la gente tenga todo el alcance de la mano en un solo lugar, digamos. Claro. Esa es un poco la idea. Claro. Más allá justamente de estas cuestiones, siempre hay promociones, siempre hay ofertas para que la gente esté atenta fundamentalmente porque depende a veces de la temporada, lo que es cremas, a veces son... Bueno, ahora estábamos también con promociones de pastas dentales. Tiene que ver con el stock, pero también con brindar algunos descuentos más en ciertos productos. Exactamente. Nosotros, bueno, continuamente estamos sacando distintas promociones. Por ejemplo, ahora en esta semana, en estas próximas dos semanas, vamos a tener vigentes dos promociones. Una con todo lo que es cremas corporales, con un 20% de descuento por un pago efectivo. También lo que es dentífrico, lo que es oral B, la línea oral B y GUM. También un 20% de descuento. Y después tenemos una promoción que es continua, la tenemos activa durante todo el año, que con respecto a lo que es las leches Nutribaby. Ya sean las latas de 900 gramos o de 400 gramos, para todas las edades, viste que vienen por número, en todas las etapas, 1, 2, 3 y 4. Bien. La promoción consiste en llevando dos latas, la segunda lata se paga el 50%. Claro, que para los papás es un buen descuento porque se consumen mucho, ¿no? Y se consume mucho y hoy en día es un número, un presupuesto interesante. Así que es una muy buena promo, es para aprovechar, para los papás. Eso está continuo, siempre la tenemos activa. Eso lo puede aprovechar cualquier cliente que venga a la farmacia y dice, bueno, yo me quiero llevar una lata y la otra la pago, digamos, a la mitad. O el tema de las cremas con el pago del contado. No es solamente para los que son afiliados. Exactamente. Es para todo tipo de clientes. Nosotros atendemos a todo el mundo, digamos. Solamente la diferenciación va, digamos, al que se hace socio de nuestra mutual accede a descuentos especiales, adicionales. A los descuentos que por ahí tenemos de promoción o de la obra social que cada uno tiene, el socio accede a un descuento adicional. Nosotros hoy en día la cuota societaria está en 50 pesos mensuales. Claro, es simbólico, digamos. Sí, es más simbólica que otra cosa. Y con ese aporte, si viene y se compra un medicamento o hay alguna promoción, siempre tiene un descuento mayor. Exactamente. Siempre hay un descuento adicional que se le va a hacer en las compras que haga acá en la farmacia. Muy bien. Marcelo, también tienen un servicio que es muy, digamos, desde ahora, pero que la gente ya lo empezó a usar y cada vez más, que es el sistema de WhatsApp, ¿no? Para el tema de las recetas y demás, que de a poquito la gente lo va incorporando. Exactamente. Hace un tiempito, un par de meses, anexamos una línea telefónica nueva con servicio de WhatsApp, la cual ya la gente, todo el mundo tiene WhatsApp, ya inmediatamente la tomó el servicio muy bien. También, digamos, ¿a qué apuntamos con esto? Pueden hacer su pedido de medicación, mandan una foto de la receta o una consulta. Digamos, los chicos van a tener una respuesta, se van a encontrar una respuesta online. Prácticamente en el instante los chicos le van a responder, le van a tomar el pedido, van a mirar la receta, ya se lo van a preparar. Cuestión que cuando vengan a la farmacia prácticamente no van a tener prácticamente tiempo de espera, digamos. Claro. Y esto le agiliza, obviamente, también a los chicos aquí que trabajan, a la farmacéutica, toda la cuestión del papeleo, que sabemos que es también a veces lo que lleva tiempo cuando uno viene a buscar un medicamento puntual. Exactamente. Esto ahorra tiempo de espera para los pacientes, para los clientes que vienen. Ya mandan su consulta, mandan la foto de la receta. Cuando vienen, obviamente, traen la receta, pero ya el pedido ya está armado. El único se lo llevan ya casi sin demoras. Bien. Te digo el número de teléfono para tomar nota. Bueno, es 3404-575-778. Bien. Funciona durante el horario que estamos atendiendo, digamos. Bien. Perfecto. También hay otros beneficios para quienes tengan jerárquico salud. Bueno. Exactamente. Este es importante destacar. Ya es un convenio que firmamos con Jerárquico Salud. Ya hace bastante tiempo, eran unos dos años, que estamos con este convenio. Somos la única farmacia en San Carlos. Y te diría la zona en que tenemos este convenio, que consiste en hacer un... Estamos haciendo un 15% de descuento adicional a la cobertura que tenga el plan que tiene el afiliado de jerárquico. Es decir, si tiene un plan de un 40% de descuento en medicamento o 60%, a eso se le adiciona un 15% más, siempre y cuando la compra se realice en contado efectivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!